Julio Pane es un bandoneonista de lujo, ha tocado en todas las orquestas y ahora tiene su propia orquesta típica. Hoy a la noche y también repite el próximo 4 de febrero, se presenta en vinilo. Fui dictando, mi hijo fue copiando con un programa que tenemos, un programa de música, y fuimos armando todo y realmente yo soy el primer sorprendido porque el resultado, al menos a mí, me gusta. Yo estoy contento y entonces, te repito, es una suerte de remake de todo lo que fui cosechando durante todos estos años, ya tengo unos cuantos, y quiero expresar todo lo que me dejaron estos grandes hombres del tango. Por supuesto, no es lo último que voy a hacer, quiero darle mucho pedal a la orquesta, quiero que la orquesta suene, que sea conocido, porque para eso estamos los artistas, porque si me quedo en casa y toco en casa y no se lo doy al público, es como que está muerto todo. Entonces, para nosotros, para los que hacemos esta suerte de cosas, ya sean músicos, actores, es una necesidad primordial que la gente acuda a ver de qué se trata y a escuchar de qué se trata. ¡Gracias!